¿Qué pasa con la tuberculosis? Vamos a dar cuenta con la anamnesis, pero el que no. Pero yo creo que el paciente que tiene tuberculosis con los síntomas, si el paciente tiene fiebre, si el paciente tiene tos, si el paciente tiene pérdida de peso, es un paciente al que yo no le iniciaré tratamiento. Pero ese es fácil. ¿Pero qué pasa con el que va a hacer una reactivación? Bueno, perfecto. En ese momento lo diagnosticas con tuberculosis. Antes de eso no lo ibas a diagnosticar. Ok. O sea, no tengo que asustarme porque ese es un temor que yo le escucho a mis colegas. Bueno, Serena Conning, ella y yo tuvimos esta discusión precisamente porque yo soy parte de su, yo soy el chair de su DSMB en su estudio en IT. Y de hecho, el estudio que está haciendo ahorita es precisamente tomando ese punto. Ellos estaban, no, están haciendo placa de tórax en todos los pacientes. Ok. Y viendo si con eso evitarían el tratar pacientes con tuberculosis. ¿Y qué crees? No causó diferencia. Perfecto. Los resultados son muy similares. No los ha publicado, pero yo creo que tenemos que, tenemos que tener respeto a la tuberculosis, pero no miedo. Muy buen punto. Me parece un muy buen punto eso. Sí, yo creo que es muy interesante partir el mismo día y probablemente uno de los mayores desafíos es convencer a los médicos de partir el mismo día. Absolutamente. Y a los administradores. Los administradores desafortunadamente hemos creado una burocracia muy grande alrededor de la prueba. El, 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 cada, el BH por algún motivo nos ha dado por hacer grandes burocracias que en principio fueron para proteger al paciente. Siento, sí. Pero se han vuelto en detenimiento del paciente. Y yo creo que necesitamos, yo no, yo entiendo que es indispensable empezar el mismo día, pero es indispensable empezar con el criterio de decirle al paciente, si quiere, hoy podemos empezar. Ahora, si el paciente dice, o hay alguna duda que me hace pensar, bueno, lo esperamos mañana o pasado, pero no tenemos que decirle, oiga, es que no, todavía no está usted lista para empezar, porque queremos ver si se apega y queremos ver si, no sé qué, queremos ver si esto y aquello. Y entonces le estamos poniendo al paciente todo tipo de barreras. Y tenemos que cambiar nuestra, o escuchamos de, 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 de la plática de la comunidad, el cómo el sistema de salud es, 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 es. Es bastante poco amistoso. Poco amistoso. Esa es la palabra. Sí, poco amigable y pone barrera. Y si alguna vez ha sido paciente, es aterrador. Absolutamente. Llegar como paciente, y eso que somos médicos, pero si eres alguien que no conoce eso, es aterrador. Y entonces necesitamos cambiar el sistema de salud para que el sistema de salud sea, yo siento que a veces hasta darle un abrazo al paciente, decirle, aquí estamos contigo, aquí estamos para ayudarte. Y como te decía yo, si el paciente me dice, doctor, lo más importante para mí es encontrar donde dormir hoy en la noche. Bueno, vamos a hacer eso, eso es lo que. Es prioridad uno. La vivienda es, 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 es atención. La, 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 la comida es atención, es, 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 es medicamento. Entonces tenemos que de alguna manera ver cómo vemos al paciente de manera integral y lo aceptamos. Un, un amigo dice que, que si tú tuvieras un restaurante y los clientes no vinieran al restaurante, tú no dirías que está mal con los clientes, dirías que está mal con el restaurante. Nosotros en el sistema de salud, cuando los pacientes se van, decimos, ¿qué tienen los pacientes que no vienen? Tenemos que cambiar eso y pensar, ¿qué está mal con el sistema que los pacientes se van, no? Entonces yo creo que eso es un aspecto muy importante. Ahora, tú lo que comentaste de Kim Sex, a mí me parece, eh, no sé, yo la primera vez que oí de esto, digo, no, no me lo imaginé. Ahora, ya que entré a esa cultura y la entendí, bueno, la, la, la oigo, la acepto, pero, pero me cuesta trabajo comprenderla y sobre todo la, lo que me pareció, me pareció en tu plática que no se discutió y que sería interesante, es cómo esto se ha asociado a mayor transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Sí. Sífilis, gonorrea. Sífilis, gonorrea, clamidia, y son unos brotes en estas fiestas que se han podido, algunos se han podido seguir y se ha podido hacer el estudio de brote. Exactamente, pero yo creo que el paso es, es antes que eso, es que la comunidad médica no está alertada, la comunidad médica piensa que esto ocurre. Estamos no educados. Exactamente. Estamos, piensan que esto ocurre. Estamos ignorantes. En Barcelona, en Nueva York, en San Francisco, y lo tenemos acá en nuestros países de Latinoamérica. Por eso me gustó tu plática en este foro, fue fundamental, porque te aseguro que la mayor parte de la gente aquí, si hubieras hecho una encuesta, la mayor parte hubieran también, como tu encuesta de Twitter, hubieran dicho, no sabemos de lo que está hablando. Y son gente que se dedican a una enfermedad de transmisión sexual. Exactamente, con un consumo de drogas que aumenta las transmisiones sexuales. Entonces, yo creo que es muy importante que este tipo de cosas, y ahí otra vez tú dijiste algo muy importante, cómo tenemos que, yo siento que Twitter es un excelente vehículo de comunicación. Una herramienta de que, si tú conoces esto, difunde el artículo, haz comentarios, pero de alguna manera nos podemos todos educar sobre el tema de una manera mucho más, la manera de aprender hoy en día no es... Mucho más democrática, y es mucho más transversal, y es mucho más accesible. Y mucho más accesible. Así es. Entonces, yo creo que también invito a que usemos más el Twitter para comunicar este tipo de cosas. Tú tienes un paciente con esto, comunícalo, nos comentamos, y yo creo que vamos a ver cómo podemos de esta manera, incluso a través de medios sociales, detectar brots antes de que ocurran. Así es. Disminuir la transmisión antes de que esta lleve... La vigilancia epidemiológica actual es demasiado tarde. Es ya que se hundió el barco. Así es. Hay que agarrarlo antes, cuando empiece a entrar el agua. Sí, todo el cual. Pero realmente yo creo que ha sido un foro muy interesante, y yo espero mucho, yo creo que la conferencia va a ser muy buena. Yo tengo muchas gracias. Pero estamos ahí embarcados en la conferencia, los invitamos a todos. Muchas gracias.